Al tomar protesta las dirigentes de Mujeres Jóvenes de la Zona 7 y 8 de la entidad, Susana Osorno Belmond, presidenta de este organismo, destacó que mediante el trabajo en equipo con la sociedad, se ha escuchado la voz de las mujeres en toda la entidad. Mujeres Jóvenes llevamos ya un periodo grande trabajando, un periodo grande siendo equipo, y hoy solamente refrendamos nuestro compromiso con el organismo y con nuestro partido, el Revolucionario Institucional. Agregó que se aproximan momentos políticos importantes y por ello las mujeres jóvenes deben trabajar unidas para ganarse la confianza y el voto de la gente, además de ser portavoces de quienes confían en la clase política. En este organismo, Mujeres Jóvenes trabaja en equipo. Vienen momentos políticos en donde nosotras y nosotros como militantes del partido vamos a aprender a poder expresar la opinión de las demás personas. Reiteró que en esta tarea política el sector femenino está dispuesto a trabajar en un margen de respeto y de acuerdo con los estatutos del partido, por lo que refrendó su compromiso de formar parte de la transformación del Estado de México. Subrayó que las jóvenes han demostrado responsabilidad y cumplimiento al desempeñar la doble tarea de trabajar para ese instituto político y ser madres, amigas o jefas de familia. Nuestra dirigente siempre nos ha apoyado y nos ha abierto las puertas, siempre nos ha impulsado a seguir adelante y nos ha dado las armas para salir a tocar las puertas. El derecho de las mujeres fue un paso muy importante que el Partido Revolucionario Institucional impulsó, siempre estaba a favor de las mujeres, siempre ha estado dándonos oportunidades. Yo creo que la mujer ya es un poquito más, se podría decir que cualquier persona, es el pilar de una familia, el pilar hasta de una organización, de presidentas municipales, ya las mujeres vamos para muchísimo más. Gracias.